Bienvenidos al nuevo sitio web de SolCity. SolCity-MediosCity.net es la nueva dirección del sitio web de SolCity. Al ingresar nos encontramos con la página de inicio donde ya sea todo lo que vean de texto, en título o párrafo, puede ser editable. También así tenemos el botón que nos lleva directamente al chat de WhatsApp personalizado. Siguiendo tenemos la sección de Bienvenida, donde también el texto y el título es totalmente editable. El logo de Asunción Design Center al darle clic nos lleva directamente a su página web. Siguiendo dentro de la página de inicio también tenemos esta nueva sección que es la nueva implementación que realizamos a la web. Se trata del directorio web de departamentos. Tenemos esta herramienta que es como un buscador de departamentos dentro del edificio. El usuario que ingresa a la página va a poder buscar a través de selección de tipo de propiedad, es decir la tipología. Va a poder buscar a través de la cantidad de dormitorios que está buscando o también a través de la altura o el nivel o el piso del edificio. Siguiendo con la página de inicio tenemos un banner que si le damos clic nos lleva a la galería de imágenes donde se encuentran las fotografías de cada uno de los amenities registrados. Recepción, gimnasio, quincho, área de coworking y piscina. Por consiguiente tenemos un video alojado. Luego tenemos la ubicación que al abrir aquí automáticamente nos redirecciona a Google Maps. Y por último nos encontramos con el footer en donde tenemos los accesos directos a las páginas. También tenemos un botón que nos sube automáticamente arriba. Tenemos el botón de WhatsApp también activo siempre durante todo el deslizamiento de página. Y por último los iconos de acceso directo a las redes sociales de Soul City. La siguiente página es de departamentos. En departamentos vamos a encontrar los departamentos que se encuentren cargados dentro del directorio. Actualmente tenemos seis cargados que es cada uno según su tipología. Entonces es aquí donde el usuario al momento de entrar en la página se va a encontrar con los departamentos que tiene el edificio ahora. Si el usuario quiere saber más información sobre el departamento de dos dormitorios tipo A al darle en ver más. Automáticamente se abre una ficha de ese departamento donde podemos la posibilidad de ver el estado de ese departamento si ya se vendió o si se encuentra disponible. Fotos del mismo. Nuevamente la galería está anexada a este perfil. También tenemos una breve descripción en texto. También tenemos una galería de planos donde se le puede dar a entender al usuario en dónde en qué parte del edificio está ubicado ese departamento. Las medidas y también así en qué posición del edificio se está enfrente dando la calle o en la parte trasera. Las características básicas generales y la dirección. Al momento de deslizar siempre nos va a acompañar esta casilla del lado derecho donde podemos solicitar más información sobre ese departamento a través del correo electrónico. Volvemos atrás y en la misma página de departamento por último nos encontramos nuevamente con una llamada a la acción. Nos da es el acceso a descargar el folleto genérico donde se encuentra toda la información de todo el edificio. El brochure de Sol City. Volvemos atrás. Tenemos la página de amenities donde la primera sección nuevamente es un llamado a la acción que nos lleva al chat personalizado de whatsapp y luego el cliente o el usuario que visita la web puede ver la galería de fotografías de amenity y otros espacios del edificio. Al momento de darle clic en cada imagen esta se agranda o se expande y también tenemos la posibilidad de ir deslizando para un lado y viendo todo en pantalla completa. Esta página termina con la sección nuevamente de llamado a la acción donde nuevamente le dirigimos a ese visitante al chat de whatsapp personalizado. Por último tenemos la página de contactos donde nuevamente ponemos el acceso directo a whatsapp siempre haciendo hincapié a ese contacto directo al chat instantáneo con el personal de Sol City y luego tenemos una sección de suscripción para el usuario para recibir más datos. Tenemos anexada la página de Instagram en contacto donde al darle clic automáticamente nos lleva a la página de Instagram, al posteo en el cual dimos clic.